Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero que tío batolagao, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos chavales, aquí estamos sin ganar informe, comentando informe y estamos en el fuerte, un charted 2, sí, un charted 2, que hacía tiempo que no subía ya de vuestros vídeos un charted 2, así que este fin de semana vamos a subir alguna, esta va a ser la primera, igual subo dos más, estamos con Brancí XD chavales, ahí le tenéis, estamos en el fuerte, aquí de fuerte faleros, faleros a tope, aquí venga con la, bueno, sí, con la fal, con la, ya se oye por ahí, ¿no? Que es la gemal de, la fal de un charted 2, es la gemal de un charted 3, ya lo sabéis, y claro, pues en esta pantalla la gente que hace, se quedan en la base, allí en la esquinita y asomándose nada más un poquito para disparar con la fal, y venga, que alegría, que divertido, ¿entendéis? Y mira, mira, toma, para que estés con la fal ahí, hombre, y a este, que no te enteras, campeón, muy bien, muy buena, bueno, pues ya os digo, que a mí no me gustaba mucho esta pantalla en un charted 2 por ese motivo, ¿no? Los equipos así buenos, se quedaban dos o tres en la base, todo el tiempo faleando, ahí, tatatá, 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 y pues se acaba uno hasta las pelotingas, ¿no? De que, tener que estar haciendo lo mismo que ellos, porque al final te obligan, ¿sabes? Al final, por culpa de que ellos están haciendo eso, pues al fin no te queda otra que hacer lo mismo. Y pues a mí no me gusta tampoco, hombre, está bien, ¿no? Pero, tanta fal, mira, mira, hablaba con la M9, con la M14, o la M como se llame, que nunca me acuerdo como se llama en un charted 2 este arma, pero que mata, que se las pela. Por decirlo de alguna forma, es la M9 de un charted 3, pues aquí esta es la... Cuidado ahí, cuidado ahí, vas a morir, míralo, mire cómo cae, ¿eh? Buah, qué gran cadencia tenía esto, ¿eh? Pues yo llevo una racha, señores, una CXD, ¿eh? Cuidado ahí, lleva 5, chavales, 5, venga 6. Ese murió a pistolita, muy bien, recogemos la granada. Y ya sabéis, en la descripción tenéis todo lo necesario, pero bueno, la verdad es que os voy a decir una cosa, tengo 10 o 15 vídeos de un charted 2, o por ahí, no sé si tengo tantos, tengo unos 10 vídeos. Cuidado ese campero increíble que hace ahí, tío. Ahí viene, ahí viene, vas a morir, zasca, en toda la boca, muy bien, a tope. ¿Y este? No sé a dónde se mete, mira, mira, muere, 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 bien, ya lo mataron los colegas. Pues eso. ¡Eh, que llevas la AK-47 de oro, apuñetazos, chavales! ¿Cuántos llevas? Lleva 8, muy bien, 2 más y hace la furia, chavales. Pues, lo que os decía, no me enviéis más partidas, voy a un charted 2, hombre, me las podéis enviar, pero ya os digo, las voy a subir muy, muy espaciadamente, ¿eh? Al canal. Por ejemplo, este fin de semana voy a subir esta y otra más, voy a subir 2, y las de un charted 3, otras 2. Y bueno, las subiré así, espaciadamente, pero no cada semana, ¿eh? Las subiré más espaciadas todavía. Si me queréis mandar partidas de un charted 2, me las podéis mandar, no hay problema. Pero tenéis que tener mucha paciencia, porque, bueno, pues un charted 3 tiene preferencia, ¿entendéis? Porque, bueno, pues le gusta más a la gente en el canal, y un charted 2, pues, hombre. Es un poco más cansino de ver, ¿no? Y más aburridillo. ¡Mira, otro que cae, defensor! Más que nada por el tema armas, el tema respuestas de medalla, el tema correr, va. Es otra historia, ¿no? Es más que otra forma. Antes era mucho más... Un charted 3 es mucho más rápido el juego, más dinámico, por decirlo de alguna forma. Aunque, bueno, alguno con lo que campea en un charted 3, pues, más de lo mismo. Pero eso, que yo, bueno, lo subiré así. De vez en cuando, dos... ¡Mira que hay que el curia! ¡Brancí, XD! ¡Se ha hecho la curia! ¡Tasca! Y sigue ahí, con la racha, ¿eh? ¿Qué, vas a hacer un arrebato también? No creo que puedas. Estás muy preparado, ¿eh? No se te acaba la munición nunca de la arma esa, tío. ¡Joder! Es infinita la munición, ¿o qué pasa? ¡Míralo, míralo! ¡Que te quiere matar la pistola! ¡Venga, venga, que caen los dos! ¡Muy bien! ¡Ahí, tu compañero murió! Para que tú te hagas la racha. Y ya veis, bueno, pues ya lleva 13, ¿eh? Mal número si no crece. Así que dos más y podemos hacer un arrebato aquí, un charted 2. Podemos morir menos que un gato. ¡Eh, míralo! ¡No te enteres, amiga! ¡Hala, comando! Y hay otro ahí dentro. ¿Qué dices? No. Yo creo que sí, ¿eh? Pero tú te das a la fuga. ¡Qué de aquí! Campeando. Una pistolita, ¿eh? Cuidado. Puedo de la granada, a ver. Tiramos dos por sí las moscas. A ver, a ver, a ver. ¡Mira este colegao! ¿Qué haces? ¿Ola qué hace? Haga un teclado. ¡Mira! Muere menos que un gato. Y las 10XD. Se ha hecho el arrebato, chavales. Qué preparado está. Muy bien, muy bien. Estás a tope, ¿eh? No me digas que vas a hacer un rampante también. No te recuerdas. Faltar, faltan solo... Ahora nueve. Te faltan mal rampante, ¿no? No, cinco, que digo. Perdón. Te faltan cuatro. Venga las matemáticas, informe. Venga, ahí. Muy bien. ¡Oh! Te mató. Ya, ahí te pudo la avaricia. Tenías que haberte dado la fuga porque estaban todos campeando ahí en la base. Y te pasó el cubo a mí. Que yo es que soy muy de retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Entendéis? Pues las 10XD también hizo lo mismo. Retroceder nunca, rendirse jamás. Y al final, pues, te mataron ahí porque estaban todos en la base y te jodieron el rampante. Pero no pasa nada, chavales, porque ya hizo el arrebato. Y para mí es una gran partida ya. Aunque, bueno, los que están ahí free to play a tope, ¿no? Pero, bueno, es normal. La hay de todo. Tiene que haber de todo, señores. Entonces, bueno, pues, tira la granadita por ahí. Faltan 5 para terminar. En la descripción tenéis todo lo necesario para mirar vuestros vídeos. Muy buena, Brancí. Gracias por mandármela. Y no seas tan cansino con los comentarios y todo. Y no lo digo por mal, pero bueno. Que yo sé, yo miro las cuentas. Yo miro los juegos. Yo sé los mensajes que me enviáis. Yo sé las partidas que tengo para subir de un chart 3, de un chart 2. Ok. Ahora otra cosa es que, bueno, pues, ya te digo. Tengo más audiencia con un chart 3 en el canal. Y, bueno, pues, un chart 2 lo dejo aquí. ¡Eh! ¿Qué hacen ahí? Lo de ahí, la granada buena. Dale, dale, Zaska. Buena, buena. Gana los villanos, chavales. 18-2. Y 6 asistencias, ¿eh? Al loro. Muy buena, Brancí. Pues eso, que da más audiencia a un chart 3. Y, bueno, pues, lo tengo en segundo plano. Un chart 2, lo reconozco. Pero que, bueno, pues, está ahí. Y de vez en cuando subiré algún vídeo. ¿Ok? Así que nada más, chavales. Like favorito. Escribíos para más vídeos. Como digo yo siempre, chavales. ¡A viciar!